Mienteme como siempre Pero déjame estar junto a ti Apiádate de mi sufrir No destroces mi corazón Yo sé que tú no me quieres Y no sé por qué estás aquí Te pido no me hagas daño No te alejes nunca de mí Hay amor que me hiciste para amarte así Hay amor que tormento vivir así Prefiero vengar la muerte A vivir sin tu querer Yo sé que algún día al fin Pensarás tan solo en mí Mami Va chateando No te alejes no me hagas de mi sufrir No te alejes no me hagas de mi sufrir Mienteme como siempre Pero déjame estar junto a ti Apiádate de mi sufrir No destroces mi corazón Yo sé que tú no me quieres Y no sé por qué estás aquí Te pido no me hagas daño No te alejes no me hagas daño No te alejes nunca de mí Hay amor que me hiciste para amarte así Hay amor que tormento vivir así Prefiero vengar la muerte A vivir sin tu querer Yo sé que algún día al fin Pensarás tan solo en mí Pachata fina con Freddy Ay amor que me hiciste para amarte así Ay amor que tormento vivir así Prefiero vengar la muerte A vivir sin tu querer Yo sé que algún día al fin Pensarás tan solo en mí Pensarás tan solo en mí